Ya hace más de un mes que largamos con el consultorio de planificación familiar destinado a toda mujer donde quiere hacer una planificación más que todo dirigido a la anticoncepción donde el consultorio se realiza los días jueves a partir de las 9 de la mañana por orden de llegada donde la médica estudia a la paciente donde le indica el método de anticoncepción adecuado para ese tipo de paciente viene funcionando muy bien así que seguimos en marcha con eso y continúa, recordarles que continuamos con el consultorio de la mujer que se realiza una vez al mes ese sí es con turno donde la mujer realiza todo un recorrido donde le lleva toda la mañana pero sale totalmente estudiada desde laboratorio, ginecología, odontología, médico clínico se hace todo un circuito Doctor, para esto hay que sacar turno teniendo en cuenta la importancia de esto y me gustaría remarcarlo porque no siempre se accede, sobre todo en lugares públicos a un estudio de esta profundidad Exactamente, sí, esto es muy importante porque la paciente en una mañana se lleva todo estudiado pasa por todos los servicios y termina Un circuito como ustedes lo proponen Un circuito, denominado el circuito de la mujer hace todo el recorrido y termina con una valoración de un médico clínico así que esto sí es con turno por el momento se realiza una vez al mes y bueno, viene muy bien y la gente se va muy contenta ¿Algún tipo de costo, ya sea para la gente local o la gente que viene de afuera? No, 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 es sin costo va dirigido prácticamente a gente de la falda ya que hay algún municipio del vecino que también lo está realizando así que por el momento se lo hacemos hay excepciones, por supuesto pero va dirigido a la población de la falda Doctor, llega a esta época también importante remarcar lo que tiene que ver con vacunación tal vez, bueno, robó mucha atención todo lo que tenía que ver con vacunación COVID pero ahora prestar mucha atención a vacunación de calendario y particularmente gripe y otras vacunas Exactamente, sí, eso es algo muy importante en la cual no hay que olvidarse más en esta semana que estamos en la semana de la vacunación de las Américas donde tenemos de lunes a viernes durante todo el día en el hospital para completar todo lo que es calendario no olvidarse en cuanto a lo que es vacunación antigripal que también tenemos acá en el hospital y en el anfiteatro y a los que les falta terminar el esquema o iniciar el esquema en cuanto a COVID es muy importante remarcar de no olvidar de hacerlo Paralelo a esto, recordar que esta antigripal también se está dando conjuntamente con las de COVID en el auditorio Exactamente, en el auditorio todos los días está a cargo también para completar esquemas o iniciar esquemas Doctor, ¿cómo están los suministros? ¿Sabemos que en algún momento hubo faltante de vacunas para la gripe? ¿Se hay paraneumonía también? Llegan, como decís vos, ha habido un faltante pero bueno, semana a semana vamos recibiendo por ahí no son tantas dosis pero estamos teniendo dosis Doctor, aprovechar y preguntarle ¿en algún momento hubo preocupación por cómo se habían dado muchos de los cuadros gripales y neumonía también en estos primeros días de fresco, diríamos? ¿Cómo está la situación? Exactamente, tuvimos como un adelanto del virus fueron a principio de unos 20 días donde hubo un importante incremento si bien no fueron casos graves sigue habiendo, pero bueno, lo seguimos manejando al principio confundía mucho por ahí con lo que es COVID pero bueno, tenemos la sala a un 20, 25% eso nos da alientos pero bueno, a seguir atentos a no descuidarse y vamos a ir viendo qué pasa ¡Gracias!